Y se lamento lo sucedido, pero Trump no es bueno para el futuro de los inmigrantes y la tranquilidad mundial. Discrepo de eso. Primero, es más peligroso Biden para la tranquilidad mundial que Trump. Durante el mandato de Trump no hubo ninguna guerra. Se desmanteló a ISIS con un dron que mataron al general a la cabecilla. No se reanudó ninguna nueva guerra y todos estaban bajo control. El chino, el coreano, el ruso, los afganos, los sirios. O sea, todo el mundo estaba quieto en base. ¿O no? Los tenían neutralizados totalmente. A todos. A nadie se le escuchaba. Teníamos la gasolina baja, teníamos ideas. Es que la economía en todo ese tiempo estaba perfecta. Todo estaba fluyendo súper bien. Y entonces, ¿qué pasó? Las posiciones que se estaban tomando, que eran a fuego, o sea, de todas las calles que se cambiaron de los, para importar y para poder proliferar más, que las cosas se empiecen a producir más aquí y todo eso, ¿entiendes? Lo del petróleo. Drill, baby, drill. ¿Entiendes? Queremos ir buscando eso en otro lado, cuando tenemos nosotros mismos resources aquí. Entonces, nada, vamos, dime, pon lo que vas a poner. Ah, bueno, quería decirle eso y que los inmigrantes, que no es bueno para el futuro de los inmigrantes. No, déjame decirte algo. Si hay un grupo social que sufre con esa entrada indiscriminada de gente por la frontera, son los inmigrantes. Florida, por ejemplo, es un estado de inmigrantes. Es un estado que está lleno de cubanos, que está lleno de inmigrantes de otros países latinoamericanos. Ahora mismo, ¿quién es el que está sufriendo la entrada de 16 millones de personas por la frontera? Florida y Texas. Y todavía Texas es un estado que es gigantesco y que puede notarse menos, pero en Florida no. Y la gente se concentra mucho en Miami-Dade y tú ves ahora mismo en Miami-Dade la violencia de Miami Beach. Tú ves los servicios públicos, todos los servicios explotados, colas, revendedores de tique. Un desastre es un caos porque tú no puedes a un sistema que está acostumbrado a ir asimilando poco a poco la gente e ir procesando a la gente poco a poco a que de repente le caigan 2 millones de personas, 3 millones de personas, 4, 5, 6 millones de personas. Habría que hacer un censo a ver cuánta gente de esos 16 millones que han entrado por la frontera están ahora mismo en Florida. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos resources no se están quitando o dejando de dar a personas que lo necesitan para dárselo a gente que vienen a hacer una carga a este país? Porque Trump, al final, lo que está representando es eso mismo. Tú sabes, si tú estudiaste aquí, si tú tienes familia, si tú... Y sí, a lo mejor sí hay una deportación grande, pero como tú estabas hablando ayer, de personas que no aportan nada, que tienen récords criminales, que tienen un patrón de conducta que tú sabes que ya no van a cambiar, que la mentalidad de ellos no viene con la mentalidad de este país. Y sí, totalmente todas esas personas deberían ser deportadas. Personas que llevan aquí años y no han hecho familia, se la han pasado presos, tienen récord, come on. De verdad, tú quieres que esas son las que se queden aquí, pero esas son las gente que ha entrado cuando tú tienes un sistema que no está controlado en la frontera. Pero Trump viene a ayudar a todos estos inmigrantes que llevan años aquí, que sí son personas que se han integrado a esta sociedad, que han nacido aquí, que tienen padres aquí, que tampoco tienen récord criminal a que se legalicen. Literalmente eso es lo que él dice. Pero la sigue diciendo el Miria que no va a ser así. Él lo que quiere hacer es eso. Él quiere tener a personas aquí que sean mind-life con el sistema de aquí. Exacto. Entonces, ¿cómo él va a estar en contra de eso? Y lo otro es... Él está a favor de la inmigración que sea controlada. Y de hecho ha propuesto, y lo dije ayer en el show también, de la noche, ha propuesto que a los graduados de college se les dé la residencia. O sea, él está proponiendo un sistema de mérito. O sea, si tú tienes una empresa, si tú... Porque hay muchos inmigrantes en este país sin papeles, hay muchos mexicanos que tienen empresas, que tienen casas, que pagan taxes, que tienen propiedades, que llevan 20 años viviendo aquí, que tienen empresas de limpieza, empresas de construcción, que tienen cosas. O sea, ese tipo de personas, yo creo que sería genial darle la legalización, la residencia. Y luego, ¿están amenazando con la deportación? Tienen que deportar a todos los criminales que han entrado, a todos los terroristas, a todos los espías. ¿Cuánta gente no tenemos denunciada nosotros aquí que están descariando? Gente como Clarita Cabrera, que ahora voy a poner un videíto de ella. Gente, la fiscal de no sé qué, del 11 de julio. La otra fiscal, el policía, el taig, el chocolate. ¡Para Cuba! ¡Deportados, amores! ¡Deportados! Clarita, deportada. O a la cárcel, directamente. Pero es que en la cárcel uno tiene que pagarle también la comida, y tiene que pagarle todo. Que la monten en un avión a sin tu churre. Y se la lleven para Cuba. Directamente, miren a Clarita, que no lo había puesto, pero me gustaría entrar en el modo, en el punto de... Que se hizo el autoatentado, ¿viste? Se hizo el autoatentado, porque ahora los demócratas y los comunistas están defendiendo dos puntos. Uno, el autoatentado, y otro, el fanatismo. ¡Ay, ahora dicen que Dios salvó a Trump! Sí, Dios salvó a Trump y hay que joderse. Y ahora hay que joderse. ¡Ustedes lo trataron de matar! ¡Ahora hay que joderse! Porque ustedes lo han convertido en un mártir. Ustedes lo han convertido en un milagro. ¡En un milagro! Y vamos a hablar de la teoría del autoatentado. Gracias, Mario Bucur, amor, por ese superchat. Mira, que dice, lo tengo aquí, dice, y en este tiempo se ha estapado una cantidad de hombres en Tampa, que es increíble. Mira, él está en Tampa. Esos son emigrantes también. Entonces, eso hay que tener un cuidado tremendo, porque no se saben las personas que han entrado. Y espero, y confío, yo confío 100% en Trump en que no va a sacar padres de familia aquí, como ha hecho Biden, que coge a cubanos y los cita y los monta en un avión y los manda para Cuba. Eso lo ha hecho Biden aquí. Eso no lo ha hecho Trump. Biden. Dime algo, eso lo ha hecho Biden, no lo ha hecho Trump. Entonces, que no me estén diciendo más, ay, ¿por qué Trump, por qué Trump? No, no, al contrario, si cuando Trump estaba, era cuando mejor, fue cuando mejor estuvimos. ¡No!